Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor de Seguridad Nacional y Terrorismo de la Universidad de las Américas Puebla. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Blanca. ¿Qué tal, Héctor? Bienvenida, Gerardo. Oye, pues alarmantes estos datos. Sí, es que no nos debe de sorprender. Si la violencia, los delitos, como lo platicamos aquí cada miércoles, han ido a la alza en los últimos años y las capacidades institucionales de las procuradurías en los estados, de las policías, de las agencias del Ministerio Público, siguen siendo las mismas, ¿cómo no va a repuntar la impunidad? O sea, la impunidad es, al final del día, los delitos que no son castigados. Si estos delitos van a la alza y las capacidades institucionales van al mismo tiempo, o sea, mantienen su misma capacidad, ¿cómo no van a atender menos casos los jueces? ¿Cómo no van a atender más casos los ministerios públicos, los policías, en el nuevo sistema de justicia penal? Entonces, no nos sorprenden estos datos y lo que es terrible, en algunos estados de la República vemos inclusive disminución de agentes del Ministerio Público, de policías estatales y que no creen en que el sistema de justicia en sus estados está colapsado. México tiene cuatro veces menos jueces que el resto del mundo. Exactamente. La lista que pronunciaba Blanca y de lo cual se informaba con todo detalle con el doctor Derbez Gerardo es impresionante. Tenemos el diagnóstico y dicen algunos especialistas que México está sobrediagnosticado. Sí. Fíjate que no, Héctor. ¿No? No, a ver, hace cuatro años no sabíamos esta cifra de cuántos jueces teníamos en México comparado a nivel internacional. Apenas en diciembre del año pasado, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional reconoce con cifras de los estados que tenemos un déficit de una tercera parte de policías estatales profesionales que pasaron los exámenes de confianza. Entonces, no estamos sobrediagnosticados porque en los últimos años apenas han generado las estadísticas en materia de seguridad y de justicia. El índice global de impunidad apenas tiene cuatro años, es la primera medición a nivel global y tenemos que sentirnos orgullosos, no porque yo lo haga, pero una universidad privada, una universidad nacional mexicana hizo este estudio que ya es referente para otros países. El índice global de impunidad de la UTLAB es referente en The Economist, en CNN, en estudios académicos muy serios a nivel internacional. Naciones Unidas no nos va a reconocer ni nos va a dar un premio, pero el que el martes apenas estuviera con nosotros el representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el delito, en un evento privado que tuvimos con ONGs, especialistas en derechos humanos, reconociendo que estamos utilizando bien sus estadísticas de la ONU. Pues bueno, hablan de que estamos visibilizando un problema. Los datos ahí están, son públicos, los sacamos del Inegi. Lo único que hacemos nosotros es ponerlos en contexto para poder medir a los estados y a los países. Oye, Gerardo, pues estaría bueno que estos datos tan completos que nos mencionas se los envíen a estos candidatos a la Presidencia de la República, que en algún momento van a tener que tomar decisiones en cuanto a las políticas públicas que hay que aplicarse para precisamente combatir el delito, la impunidad y otros males. Mira, por supuesto que se los vamos a enviar, ya aquí en corto, el índice circula en los equipos profesionales ya de los candidatos. No es necesario que se los enviemos, aunque lo vamos a hacer, porque gracias a ustedes los medios de comunicación se ha visibilizado este índice. por gente que está en los chats, en los whatsapp de los candidatos, sé que el índice ya está circulando entre ellos. El propio Morena, no recuerdo ahorita el nombre de mi colega de la UNAM, que sería la secretaria de la Función Pública, en su trabajo inicial de cómo está la situación de corrupción, cita el índice de impunidad ya. Entonces, los datos ahí están, son públicos, han sido muy visibles. Estados como el Estado de México, Tamaulipas, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla, saben que están en el top ten de la impunidad en el país. Y se lo han recordado los medios de comunicación, las ONGs, los datos son públicos. La ruta para reducir la impunidad, ahí está. Las entidades que acabas de mencionar, las tres principales que te causaron una alerta importante, ¿cuáles serían? Son Estado de México, Tamaulipas y Coahuila. Así, en ese orden. Sí, en ese orden. Y tenemos dos casos atípicos que sabemos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o por ONGs, aliadas nuestras como el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad y Justicia, que dirige Francisco Rivas, nos han señalado y hemos sido sensibles a esos datos, de que estos dos estados están mintiendo de manera sistemática en los últimos años sobre los delitos que se cometen. ¿Cuáles son estos dos estados? Sí, Michoacán y Nayarit. ¿Ellos están mintiendo sobre los delitos para no aparecer en este tipo de índices? Por ejemplo, Nayarit no ha reportado, por ejemplo, extorsiones en los últimos siete años prácticamente, y es el delito que tiene mayor incidencia en la Encuesta Nacional de Victimización y Seguridad del Inegi. Entonces, robo a transeúntes, tampoco ha levantado estadísticas. Entonces, esos dos estados están en lo que caemos en impunidad estadística, están mintiendo de lo que es su realidad. Bueno, el caso de Nayarit, su procurador de justicia. Sí, nos ha detenido en Estados Unidos. Y así lo ponemos en el pie de página de por qué Nayarit lo castigamos en esta ocasión, como castigamos a Michoacán hace dos años, en la categoría de impunidad estadística. Porque si hacemos el modelo con la información que tienen, salen en impunidad media o alta, y su realidad puede ser peor. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha determinado que ha habido casos de tortura, violaciones, muertes, homicidios, perdón, asaltos que no han sido debidamente reportados. Preocupante el tema. Entonces, este reporte, esta información ya es pública, y de lo cual hay que trabajar, hay que deslozarla, hay que desmenuzarla, para ir encontrando soluciones. Y hablo de parte de a quienes les toca, el legislativo, el ejecutivo en sus distintos órdenes. Así es, mira, la impunidad no solamente recae en los gobernadores, recaen en los otros poderes. En el Poder Judicial, que ha querido estar fuera del debate, como si nada pasara dentro de su esfera de acción. Faltan jueces, faltan secretarios en los juzgados, faltan instalaciones, para que la justicia llegue a más mexicanos fuera de las ciudades. Y finalmente, bien lo dijiste, Héctor, los congresos de los estados tienen que asignar mayores partidas a estas dos áreas, y supervisar que esos recursos vayan a donde tienen que ir. Dirán, es que no tenemos dinero. No, lo que le dirán a algunas auditorías es, dirige los recursos a donde tienen que estar. Claro, supuestamente. Mira, te voy a poner un caso. La tarjeta rosa, ¿no?, en el Estado de México. Es un desvío de recursos para aminorar temas de pobreza en los hogares. Pero yo te lo aseguro, pierden más las familias mexiquenses por inseguridad, por violencia, por asaltos a sus hijos, a las esposas, a los trabajadores, que dando un subsidio que no funciona. Mejor que inviertan en más policías, en más jueces, y que abatan los niveles de inseguridad, violencia y de impunidad. Pues con esto nos quedamos, Gerardo. Gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias, Blanca. Gracias, Héctor. Gracias, Gerardo. Felicidades por este reporte. Gracias. Gracias.